¿What? ¿Mbappé ya tiene casa en Madrid? ¡No, me digan que ahora sí se viene el bombazo! A Messi le siguen saliendo haters y ahora resulta que un seleccionado francés dice que él no merece ganar el Balón de Oro. ¿Será que siguen ardidos porque les ganó el Mundial? Además, se filtra la lista de salarios de los jugadores del Real Madrid. Créeme, no vas a saber quién es el que más cobra. ¿Será justo? Bueno, pues quiero que estés aquí, atento porque vas a enterarte de esto y mucho más en tu notitud de confianza. ¡Comenzamos! Espero que yo sea el primer lugar y no algún sobrevalorado, porque si no... Notituds, tuns, tuns, notituds, tuns, tuns. Le siguen saliendo haters a Messi y otra vez en Francia, donde parece que siguen por demás molestos de que la Pulga y Argentina les hayan ganado el pasado Mundial. Y es que en esta ocasión ha sido Adrian Rabiot, futbolista de la Juventus y seleccionado galo, quien ha declarado que Messi no merece ganar el siguiente Balón de Oro, con todo y que ya varias personas lo den como un hecho y que ese galardón se lo tendrían que estar disputando actualmente entre Kylian Mbappé y Erling Haaland. El francés no se decidió en a quién dárselo de esas dos opciones que él propuso, pero reafirmó que a quien sea menos a Messi. ¿Están de acuerdo con estas declaraciones subinautas o creen que Rabiot sigue dolido por lo que pasó en Qatar 2022? Cristiano Ronaldo ha cambiado su fecha de retiro y quiere hacer historia. El Diario Mirror ha indicado que el bicho se quiere unir a la lista de elementos que han disputado cinco mundiales y destacar ahí, pues solamente Rafael Márquez ha tenido minutos en las cinco copas que fue convocado. En la información, se agrega que sería en el 2027 cuando el portugués cuelgó los botines de manera definitiva, llegando a jugar hasta los 41 años, siendo su plan quedarse en el fútbol árabe durante todo ese tiempo, sin considerar por ahora un regreso a Europa. Filtran la lista actualizada de los millonarios sueldos de los jugadores del Real Madrid. Te sorprenderá saber quién es el mejor pagado. Este es el top 10. La décima posición la comparten tanto Carvajal como Ceballos, ambos con un sueldo de 10.42 millones de euros anuales. Noveno puesto para Mendy con 10.45 millones. Octavo lugar para Chouameni con 12.50 millones de euros. Siguiente puesto para Rudiger que cobra 14.58 millones de euros. Sexto para el daño para Thibaut Courtois con 15 millones de euros cerrados. Quinto lugar Rotiri Vinicius con 20.83 millones de euros. Cuarto puesto y con el mismo sueldo de Vinicius aparece Jude Bellingham. Tercer lugar para Luka Modric con 21.88 millones. Segundo puesto para David Alaba con 22.55 millones. Y finalmente el jugador mejor pagado del Real Madrid en estos momentos es ni más ni menos que Toni Kroos con un sueldo de 24.8 millones de euros al año. ¿Justos estos sueldos o quién crees que cobra de más? Si me preguntáis a mí yo diría que todos tío no me jodas ni que fueran los galácticos. Tienes razón Merengón no somos los galácticos nosotros sí ganamos. ¿Pero se piensa que no hemos visto la serie de la Spicey Boy cara? Zinedine Zidane habló respecto a su futuro diciéndose tranquilo y sin desesperarse por ya tener trabajo nuevamente como director técnico. El francés comentó que mientras esté libre siempre se dirán rumores de cuál podría ser su nuevo equipo pero que en este momento su mayor preocupación es seguir pasando tiempo con su familia. Xavi Alonso es uno de los entrenadores que mayor sensación está causando en este momento y han filtrado una cláusula de su contrato que podría sacarlo del Bayern Leverkusen en cualquier momento. El diario Bilt ha revelado que el español puso como condición que equipos como el Real Madrid el Bayern Múnich y el Liverpool pueden pagar por él y hacerlo su técnico sin importar que Xavi Alonso tenga contrato con las aspirinas hasta el 2026. Su deseo es dirigir a uno de sus ex clubes sí o sí. Los problemas en el Manchester United continúan y ahora la prensa en Inglaterra ha revelado que los roces personales entre Jadon Sancho y Eric Ten Hag comenzaron a partir de la llegada de Anthony al equipo pues el inglés consideraría que no importa qué tan mal anda el brasileño Ten Hag siempre lo pondrá como titular quitándole oportunidades a él y más elementos que compiten en esa posición. Pep Guardiola podría dirigir en el siguiente mundial. Nuevamente en las últimas horas en Inglaterra se ha dicho que Guardiola está en la órbita de la selección inglesa y que podría ser el candidato ideal para dirigirlos en la Copa del Mundo del 2026. Prensa británica insiste en que Greg Southgate será después de la Eurocopa del 2024 y que dejará su puesto libre siendo el español quien podría tomar esas riendas. ¿Creen que Guardiola sería igual de bueno dirigiendo a nivel selección o que mejor siga al mando de clubes con billete para no fallarle? Dinero, dinero, dinero aprende algo, dinero. ¿Qué dices, tío? Realmente pensáis que solo gano porque toda mi vida he dirigido a clubes inmensos con muchísimo dinero os voy a demostrar quién soy dirigiendo una selección muy cara con jugadores que valen muchísimo dinero. Ya lo veréis. Vais a flipar, tíos. Vaya explosiva soltó el chiringuito. Mbappé ya tiene casa en Madrid y te contamos todos los detalles. Amigo, les traigo chimesito. Según el periodista del chiringuito Edu Aguirre Kilian Mbappé ha alquilado una enorme casa en Madrid en las últimas semanas según fuentes muy cercanas al periodista que como saben es uno de los insiders más reconocidos de este programa español que siempre tiene exclusivas muy buenas del Real Madrid. Por lo que en caso de que esta información sea cierta ¿qué carajos hacen Mbappé rentando una casa en Madrid si no es para... ya saben. Yo no lo quiero decir porque luego se sala. Mejor dilo tú, merengón. Yo no, tío, que no quiero quedar retratado si se vuelve a caer todo. Mejor que lo diga el presi. Yo anunciar anticipadamente el fichaje de un galáctico cuando todavía no tengo nada cerrado. ¿Quién pensáis que soy, eh? El mesmísimo flortempino. Exacto. Se viene el fichaje de Mbappé con el Real Madrid. ¡A la Madrid! Harry Maguire reveló que recibió una llamada de David Beckham hace algunas semanas para elevarle el ánimo después de tantas críticas que ha recibido en Inglaterra. El zaguero mencionó que ese gesto ha significado mucho para él, sobre todo porque Beckham es alguien a quien admiraba desde la infancia. Malas noticias en el Bayern de Munich es que Dayotupamecano estará fuera de las canchas por varias semanas por una lesión en el tendón de la corva izquierda. Mientras tanto otros jugadores como Matáis de Lid y Cetchnabry siguen trabajando en su regreso. Otra vez les abren la puerta a los equipos mexicanos para regresar a la Copa Libertadores. El presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez declaró que los equipos aztecas pueden regresar cuando quieran al torneo porque ellos jamás los dejaron de invitar y que fueron los propios equipos mexicanos quienes pidieron ya no ir. Así que la alternativa parece estar ahí. Solo ya veremos si en la Liga MX se animan a volver a una competencia de nivel más poderoso o se quedan en la cómoda ganando dinero con partidos moleros en la Conca Champion. ¡Ay, qué pasa! ¿Por qué me parece más difícil? ¡Ay, no manchen! Es obvio lo que vamos a hacer. ¿Quién en su sano juicio tendría un problema entre escoger el crecimiento deportivo o el dinero? ¡El dinero toda la vida, papá! ¡Sos una vergüenza, trico! ¡Por eso tu fútbol no progresa, che! ¿En serio? Déjame preguntarte algo, Albi. ¿Te vendrías a la Conca Caffa a ganar más dinero por un par de años? ¿Dinero de sis? ¿En cuándo empiezo, guacho? ¡Chobo! Gracias por ver el NotiTunes completito hasta el final, Ubinautas. Recuerden suscribirse a Ubaldo Show, darle like, comentar y compartir nuestros videos porque es muy importante para que sigamos creciendo y no olviden hacerse miembros exclusivos del UbiCrew en Ubaldo Show en su canal de YouTube. Nos vemos mañana con más información y diversión aquí en su NotiTunes de confianza. ¡Adiós! NotiTunes Ubaldo Show 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 Ubaldo Show